hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de chivas dale like a este vídeo si apoyas al equipo de chivas llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de chivas versus puebla jornada 11 de 17 de la liga mx 2023 que primeramente voy a darte ya los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 9 pm panamá colombia perú ecuador comenzará a las 10 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 pm argentina uruguay chile brasil 12 pm o mejor dicho las 12 de la noche en españa 6 am mucho me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de chivas versus puebla aunque hay amigos noticias lo pueden ver por la señal de tv azteca ya que es por señal abierta también por estar más para eeuu por google por la aplicación de speed play también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto este partidazo está pactado para darse viernes 10 de marzo de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo